Audio, iluminación y video A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias A ti, mis respetos, señora, señora, señora A ti, mi guerrera invencible A ti, luchador incansable Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias A ti, mis respetos, señora, 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 señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Desde aquel día que partiste Me pregunté Me pregunté ¿Qué sería de mi vida? Tal vez una veleta del destino Una nube sin rumbo fijo Y como si esas palabras hubieran llegado a tus oídos Una noche Me hablaste entre mis sueños Y me vi entre tus brazos Entonces me dijiste Hijo Hijo mío No importa que no me veas Yo te contemplo desde el cielo Veo que a veces sufres Que sientes tristeza y soledad Aférrate a lo que anhelas Y jamás pierdas la fe Demuestra el valor ante las adversidades de la vida Y construye tu felicidad Desde entonces Cada mañana aspiro el aroma matinal En cada momento tengo presente tu imagen buena Y sobre todo Recuerdo tus bellos consejos Para nunca fracasar Hoy que es 10 de mayo Vengo a adornar tu tumba Como tú adornabas mis prendas Cuando me enseñaste a caminar Vengo a depositar estas flores Como aquellas rosas Que cortábamos juntos Para llevarlas a la iglesia Cuando me enseñabas a rezar Vengo a llorar ante tu tumba Como cuando llorábamos juntos Todos al sentirnos golpeados por la vida Y sentíamos soledad Gracias madre He sentido tus dulces palabras amorosas Que tantas veces me consolaron Y aquí En el altar que tengo dedicado a tu memoria Vivirás eternamente hasta que contigo y ante Dios Nos volvamos a encontrar Música 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 Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido Es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Estaré esperándote en el cielo Porque yo... Audio, iluminación y video